No sirve la rabia, y te crees muy sabia Pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila, déjate llevarla Dime si conmigo quieras de otra vez Que se ha muerto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieras de otra vez Que se ha muerto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Vamos a la noche, me llamo la sensación Haciendo colotes, dividiendo Hay detalles que a mí se me cambia de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi frente está Imaginando me coger por tu calcón a ver si te pones No me puedo contener O si te suelo lo que tengo No me puedo contener Dime si conmigo quieras de otra vez Que se ha muerto una locura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hola bebé Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Me lo vas a caer Me lo digo mujer Yeah Cuando yo sé que acabo de conocerte Que tú la pido pa' tenerte Que tú la pido pa' tenerte No me puedo contener 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 Claudio Claudio Y Sara que nos va a grabitar Con el taxi Amistad todo el mundo, sensato del patio Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo Yo la conocí en un taxi, en camino al sol Yo la conocí en un taxi, en camino al sol Yo me lo paro, taxi, en camino al sol Yo me lo paro, taxi, en camino al sol Yo me lo paro, taxi, en camino al sol Yo me paro en taxi, en camino al sol Yo me paro en taxi Ella es tipo un accidente, no me importa si se cree Si no mi puta se hace vino por ahí Yo me paro en taxi Yo, 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 yo me vale casi No me importa si es persona, no la quiero brindar Pero no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me vale casi Yo, 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 yo me vale casi Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, todo, todo Ella sabe de todo, todo, todo Ella sabe de todo, todo, todo Ella es de sexy, la conocí caminando por un backseat Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito barrollamos juntitos Y chocamos el taxi Era el chofer El que dijo, joder, que esa mujer Está dura, dura, que es dura Pero ya tú sabes que ella quiere Ven vivo dinero, brisa, que chula, lula Con tu culo de mula Y no le tengas mula Ella le saca todo el cubo a la uva Que hace vino, sí, hace vino La conocí en un taxi Y en camino va todo Yo la conocí en un taxi Y en camino va todo Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró con una mano Lo paró que yo no creí O yo, yo me vale casi O yo, yo me vale casi No me importa si nada No me importa si te caes No me importa si has venido por ahí O yo, yo me vale casi O yo, yo me vale casi No me importa si es casada No me quiero brindarte Pero quiero que seas solo para mí O yo, yo me vale casi O yo, yo me vale casi Y que hace del todo, 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 todo Ella sabe del todo, todo, todo Y que hace del todo, todo, todo Y que hace del todo, todo, todo Yo la conocí en un taxi Y la conocí en mi Tú tienes novio Ella dijo que sí ¿Cómo así? El no sé qué tú haces por aquí Tú me lo paraste El taxi Siéntate aquí Si Tiena idea aquí Si Tiena idea aquí Tiena idea aquí Tiena idea la capriki Dame cerebro y flinky Tú de domingo Te ponen kinky You put it in places That I will never think it Ella se bebe dos botellas de vino Para que se vea más fino Y sea bueno para los intestinos Pero no Ella lo que le gusta Son los masculinos Para que ella se le vino ¿Qué? Que ella se le vino Que ella se le vino De todo, de todo, de todo Que ella se le vino De todo, de todo, de todo Que ella se le vino Y ella sabe de todo Todo, todo, todo Para que ella se le vino De todo, todo, todo Que ella se le vino De todo, 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 todo Que ella se le vino Como una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me vale casi Yo, 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 yo me vale casi Ella dijo que sí No me importa si te crees No me importa si ha salido por ahí Yo, 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 yo me vale casi Yo, 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 yo me vale casi No me importa si ha casado No la quiero brincar Pero la quiero que sea solo para mí Yo, 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 yo me vale casi Yo, 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 yo me vale casi Y te hace del todo Todo, todo, todo Ella sabe del todo Todo, todo, todo Y te hace del todo Todo, todo, todo Ella sabe del todo Todo, todo, todo ¡Ellas gracias, amigo, señor! Y te voy a hacer del todo Y te hace del todo Y te hace del todo ¡Suscríbete al canal! ¡El Antasis, señor! ¡Fuerte el aplauso! ¡Sara, Claudia! Y el tercer tema en discordia de los que más está sonando es... ¡El perdón! Dime si es verdad, me dijeron que te está casando De no saber lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mi fortuna Será que te llevo a la luna Y yo no sé qué hacer así Estaba buscando por la calle de nada Estaba buscando por la calle de nada Estaba buscando por la calle de nada Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin ti Dime qué puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Estaba buscando por la calle de nada Estaba buscando por la calle de nada Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco en el mar Es que yo sin ti, tú sin ti, dime que puedes hacer la vida Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin ti, dime que puedes hacer la vida Esto no me gusta, esto no me gusta Yo te voy a disfrutar, y ahora otro te la caro Unos noches y yo soy yo, oh, caramba Yo sé que te vas a disfrutar, pero estoy en tu corazón Y por eso pido, 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 pido Es que yo sin ti, tú sin ti, dime que puedes hacer la vida Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin ti, dime que puedes hacer la vida Esto no me gusta No me gusta ¡Suscríbete al canal!